Continuamos aquí en la revista de la UNA. Carmen Martínez me acompaña para esta información. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Oye, pues muy interesante la encuesta, la más reciente encuesta de Consulta Mitowski. Polémica, hay que decir. Muy polémica. Es una casa encuestadora que ha estado en el ojo del huracán, sobre todo en las elecciones presidenciales. A nivel local, a nivel local, digo, se utiliza, pero bueno, los resultados. La encuesta misma, el diseño mismo llama la atención. Sí. Es también un estudio de opinión al momento del gobierno de Márquez, a lo mejor muy somero, a lo mejor muy pura encimita, pero no deja de ser un termómetro y después se pasan a lo electoral. Así es. ¿Quién la habrá pagado? Esa es una importante pregunta. Esa es una cuestión importante que, bueno, no hemos podido definir y seguramente tampoco lo podremos hacer hacia lo inmediato, pero pues definitivamente yo creo, puedo creer que puede ser alguien del PAN, porque hay bastante cuestión ahí. Efervescencia, ¿no? Sí, efervescencia natural del PAN. Sobre todo creo que los panistas en redes sociales fueron los que empezaron como más a pelearse o a sacar o a relucir los resultados. A lo mejor también puede ser porque los priistas no tuvieron un muy buen resultado, exceptuando Miguel Ángel Chico Herrera, que bueno. Yo creo que eso es algo sintomático lo que comentas, porque en esta encuesta integran a tres aspirantes panistas. De los priistas, únicamente dos que han expresado abiertamente su interés, Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico. Pero yo creo que lo que hay que rescatar y lo que resaltamos ayer cuando difundimos la encuesta era precisamente los resultados sobre el gobierno de Márquez. Preguntas muy concretas que mostraron un resultado, pues yo creo que no muy alentador para el propio Miguel. Ahí vemos la metodología, 900 ciudadanos, algunos militantes del PAN o del PRI y otros con voto libre. Hay una pregunta importante, creo que es la inicial, el estado de ánimo. Comparada con la situación económica que tenía el estado de Guanajuato hace un año, ¿cómo diría usted que es la situación económica del estado actualmente? ¿27.1% se vive mejor o igual de bien? ¿71.7% se vive peor o igual de mal? ¿Solamente el 1.2% no sabe o no contestó? Y yo creo que esta pregunta es una de las que más les pega al gobierno del estado considerando que todo lo que han estado ellos promoviendo durante este gobierno ha sido referente al tema económico, sobre todo con la atracción de inversiones, presumiendo que desde hace ya casi un año, poco más de un año, se superó la meta que habían planteado para el sexenio, presumiendo que ya tenemos un gran número de empresas japonesas armadoras, que viene otra empresa como Toyota, que se han generado muchos empleos a raíz de esto. ¿Y se ha gastado mucho recurso también? Muchísimo recurso en inversión, ya tan solo vemos lo del caso Toyota, pues cuánto se ha invertido en el terreno. Y esto pues yo creo que le pega mucho al gobierno de Márquez Márquez, porque que él quiera todavía hacer énfasis en el desarrollo económico del estado y que la gente no lo perciba como tal, pues sí va a ser bastante desalentador. Es problemático y además uno de los argumentos con los que rebate los señalamientos sobre el auge de la inseguridad, de la violencia que hemos tenido en los últimos años, es si tuviéramos una situación de inseguridad en crisis, no habrían estas inversiones. Pero bueno, el otro tema, ya en la siguiente gráfica, en el ranking de problemáticas y servicios públicos, problemática estatal, primer lugar, delincuencia o inseguridad con el 40.5%, el primer lugar es el mismo con la problemática familiar, es decir, problemática estatal lo perciben de esa manera, problemática familiar también. 40.5% en lo estatal, 34.8% en lo familiar, es decir, el problema número uno en este momento que se percibe es la delincuencia e inseguridad. Y en eso también hay prácticamente una expresión de todas las entidades públicas, también ciudadanas, una preocupación por el repunte que tiene de manera particular el estado. Ya no digamos comparado con otras entidades, el propio estado comparado con sí mismo va elevando los índices y con ello la percepción negativa. Y además la percepción negativa de seguridad, si la comparamos con la siguiente que es corrupción, pues hay una diferencia muy amplia. Esto quiere decir que el problema... 11.8%. Sí, el problema que la mayoría de los guanajuatenses está viendo según esta encuesta o donde está fallando el gobierno o no ven una buena reacción es en el tema de la seguridad. Se han anunciado pues muchas alternativas, muchas estrategias nuevas, que si viene la gendarmería, que si viene el ejército, que si son asesinatos cometidos solamente con gente que no anda en buenos pasos, como dice el gobernador Márquez. Pero el asunto es que no hay resultados, seguimos viendo homicidios, seguimos viendo todos los días en muchos municipios que hay más casos de robos con violencia, de ejecuciones, entonces la gente no lo percibe como un buen resultado. Esto obviamente también da una mala impresión del estado, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional, que es lo que le preocupa yo creo que al gobernador Márquez, que para atraer las inversiones tomen en cuenta que en Guanajuato está repuntando la violencia y que muchas de ellas pudieran retirarse. Hasta el momento han dicho que no, como lo mencionas, es lo que siguen argumentando, ¿no? Si el estado estuviera tan mal no llegarían inversiones, pero pues ahí está la percepción ciudadana. El servicio público a mejorar que más bien impactaría en lo municipal es la vigilancia. Sí. 25.5%, pavimentación 22.2% y el hombrado público 17%, que son servicios que se... Se relacionan con... Se relacionan, vamos, la gente cuando pide seguridad pide vigilancia al hombrado público y que le pavimenten su calle. Sí, porque esto tiene mucho que ver, si tienes entornos seguros, si tienes entornos que cuenten con todos los servicios, nosotros creemos que, bueno, la seguridad aumenta, ¿no? No es lo mismo pasar por un lugar donde no tengas pavimentación, no tengas alumbrado, a un lugar pues totalmente... Que debería garantizar seguridad, que bueno, últimamente tampoco lo garantiza tanto. Sí. Vamos a jugar con las percepciones. Vienen también del entorno preelectoral, si conocen o no conocen la elección del próximo 2018, qué es lo que se va a elegir. Las variables partidistas, yo creo que se refrenda a lo que por mucho tiempo se ha conceptualizado mucho a Guanajuato, no con esa identificación con Acción Nacional. ¿Venista? 43% tiene una opinión buena, identificación 37.9%, en segundo lugar el PRI, después el PRD que cae, cae en identificación 3.3% por 5.2% de Morena, algo que yo creo que es sintomático, pero luego viene lo interesante, que tiene que ver ya con la intención de voto, bueno, por partido pues prácticamente se refleja lo mismo, ahí lo estamos viendo en pantalla, 38.6% para Acción Nacional, y luego, Carmen, lo interesante que tiene que ver con esta pregunta, y es la siguiente, para resolver los problemas que tiene actualmente el Estado de Guanajuato, qué debe hacer el próximo gobernador o gobernadora para dar continuidad al trabajo que actualmente realiza el gobierno de Miguel Márquez o hacer un cambio drástico en la forma de gobernar. 56.3% pide un cambio drástico. Esto se relaciona con la siguiente pregunta. ¿Qué es la... ¿El perfil? El perfil, que si también te interesaría a alguien que estuviera ligado a Acción Nacional o no. Y bueno, llama la atención ese dato. Debe tener mucha experiencia, 68.8%. Que no sea cercano al actual gobernador, 62.4%. ¿Quién no es cercano a Miguel Márquez, de los aspirantes panistas? Pues de los aspirantes, Fernando Torres no es tan cercano, o sea, ya hemos visto ahí como algún tipo de fricciones. Pero lo curioso también en este caso es que a uno de los que está como mayor, salió mayor favorecido en las encuestas es justamente el que puede ser el delfín del gobernador, que es Diego Sinue, que... Que tiene una exposición importante. Que aparece como uno de los más identificados mediáticamente. Entonces... Bueno, piden ahí, yo creo que también hay una expresión que para mí me hace mucho ruido. La... Digo, incluso que se haga la pregunta, pues... Llama la atención que sea hombre o que sea mujer, 44.7% por 25. Algo que de entrada llama la atención en estos momentos que vive Guanajuato, siendo identificado como un Estado tradicionalista, conservador, pues no parece avanzar mucho en estos aspectos. Sí, también puede ser que ahorita en este momento no hay mucha exposición de mujeres o de mujeres de política que puedan estar interesadas. Que también se vuelve algo sintomático, ¿no? Sí, no, no hay muchas mujeres que todavía puedan... O que se les vea capacidad de contender puesta posición para la gubernatura. Ahorita toda la mayoría son hombres. Entonces, como que la gente va enfocada en ese sentido. Que los mismos partidos no le den ese juego a mujeres es algo que también llama la atención y también, tienes razón, juega mucho. Y entonces empieza ya la medición de aspirantes al gobernador. Hicieron un ranking prácticamente de siete aspirantes. Sí. El primer lugar con Diego Sinua Rodríguez Vallejo. Lo conoce el 19.1% según esta encuesta de consulta Mitowski en estos 900 guanajuatenses. Lo conocen más. Digo, sigue siendo un porcentaje muy pequeño realmente en general. 17.1% Miguel Ángel Chico Herrera. Y el tercer lugar para Héctor Jaime Ramírez Barba, el coordinador de los diputados locales. Ernesto Prieto, 10.9%. Empatado con Fernando Torres Graciano, ¿eh? Eso sí es una sorpresa total porque Ernesto Prieto de Morena es el líder de Morena. Ex líder de Morena porque ni siquiera... Fundador de Morena. Fundador de Morena en Guanajuato. Él sí es el impulsor, pero en realidad no tiene mucha presencia, al menos aquí en el municipio de León y los alrededores. Él a lo mejor es visible en Salamanca, de donde es originario, pero no como para igualar en popularidad a Fernando Torres Graciano. Que Fernando Torres Graciano, además de todo, lo hemos visto pagar publicidad en Facebook, aparecer cada vez que puede, los espectaculares que se promocionó para su informe. O sea, creo que Fernando sí le ha invertido mucha lana en hacerse difusión y aparece en muchos eventos públicos. Oye, pero si de inversión para hacerse difusión hablamos, Gerardo Sánchez es quizás el que lleva recursos más perdidos. 7.2% lo conoce. No lo conoce, es evidentemente el que más, 92.8%. Gerardo Sánchez ha tenido una exposición mediática importante desde hace mucho tiempo. Prácticamente ha sido legislador ya, serían ya nueve años, diputado federal primero y después senador. Estableció una red importante con base en las casas campesinas de la Confederación Nacional. Ese sector que él lideró también por mucho tiempo, ya no es dirigente y la gente no lo conoce. Digo, habría que ver qué sector fue el que recogió consulta Mitowski, pero creo que es algo sintomático y algo que debe de llamar la atención a su equipo. Porque con tanto trabajo, con tantos recursos públicos que bajó a través de sus asociaciones civiles... Que no lo ubiquen. Pues no está proctificando mucho. El mejor calificado, Diego, si no es. También otra cosa que puede sorprender, yo creo que puede ser también la exposición mediática reciente que ha tenido Diego a raíz del programa Impulso. Creo que eso sí le ha dado un impulso real a Diego. Porque llega a muchas colonias, a muchas zonas, que le conocen como zonas de impulso, que es donde la gente necesita o está siendo beneficiada con apoyo social. Y bueno, ahí también puede ser que haya aumentado un poco su popularidad. También que lo vemos pagando publicidad en redes sociales. Pero sí me parece impresionante los resultados de esta encuesta en cuanto a popularidad, porque a lo mejor a mí me parece que hay otros perfiles que pueden ser más populares que Diego y mucho más también que Ernesto Prieto de Morena. Bueno, ahora sí que es parte del levantamiento. Aspirantes al gobernador hicieron una especie de comparativo al interior del PAN y con gente fuera del PAN. Prácticamente, yo me imagino que hicieron una división. En primer lugar sigue apareciendo Diego Sinuel, lo estamos viendo en pantalla. Es entre panistas al que más eligen. Llama la atención Fernando Torres Graciano. Pues prácticamente tiene un trabajo partidista muy importante. Ya muy largo, no tanto público. Él comenzó a tener exposición pública siendo diputado local, pero de ahí a dirigir el partido. Hasta ahora que está como senador, comienza a tener ese fogueo. Está en 16.8%, 9.3% con Héctor Jaime Ramírez Barba. Y pues prácticamente se replica la tendencia con un porcentaje menor con los externos Acción Nacional. Y algo que se refleja también en el PRI. Y que también debe llamar la atención en el mismo PRI. Porque entre PRIistas tampoco Gerardo Sánchez levanta. Que son los perfiles que bueno, ya de pronto creemos que a lo mejor por esta última reunión que tuvieron en el PRI, donde todo el mundo parecía externarle el apoyo a Gerardo Sánchez. Y bueno, que ahora la mayoría de los PRIistas o la gente al exterior del PRI lo vea más viable a Miguel Ángel Chico. Bueno, también Miguel Ángel Chico tiene ya un periodo, una elección pasada. Puede ser también que por eso lo... Eso influye. Eso influye, ¿no? Y bueno, el carisma de Miguel Ángel Chico siempre es como más... Es más carismático que Gerardo Sánchez puede ser también. Tiene una importante presencia en Celaya, en Salamanca, Irapuato también. Irapuato también, sí. Buenajoto Capital lo conocen también. Gerardo Sánchez tiene un recorrido mucho más extenso quizás en número de municipios. Pero algo por ahí no está funcionando. Pues yo creo que estos resultados deberían preocuparles un poquito a los senadores, por el lado del PRI a Gerardo y por el lado del PAN a Fernando. Y pues bueno, pues finalmente luego en lo que nos quedamos y lo que nada más nos llamó la atención es esta fotografía del momento del gobierno de Miguel Márquez. Así es. Prácticamente esto, Carmen, ayer lo aceptó. Bueno, Miguel Márquez dijo que no conocía bien esta encuesta, que no la había revisado, que en realidad su gobierno prefería evitar las encuestas, pero que recientemente habían pagado una encuesta de parte del gobierno del Estado para ver cuáles eran las áreas en las que estaban fallando los programas de gobierno. Esta encuesta no fue, según dijo Miguel Márquez, para medir su popularidad, sino para medir en qué áreas el gobierno es donde ha quedado corto, o donde los ciudadanos creen que ha quedado corto. Y él reconoce y coincide con los resultados de Mitowski, que ha sido seguridad y empleo. Correcto. ¿Vamos a escuchar? Sí, claro. No, a la verdad, con toda honestidad, hace más de un año no habíamos hecho una encuesta. Nosotros como gobierno acabamos de hacer un... Pero sobre todo, pues el tema es más para políticas públicas, ¿no? ¿Cómo van caminando? ¿Cómo van percibiendo los ciudadanos vanajuatenses en el desarrollo de los diferentes programas? Uno dice, por ejemplo, el tema de las tabletas. Ahí está. Digo, de alguna manera, aceptando entre líneas, pues, el resultado. Sabe que hay deuda todavía. Pero también, digo, le apuesta a soluciones como la entrega de tabletas, que pues es una medida asistencialista que si bien resolvió un problema momentáneo, digo, no todos los gobiernos ni todas las administraciones van a mantener ese mismo ritmo. Sí, claro. Y bueno, son los programas que justamente Miguel Márquez decía que son los que han tenido mayor éxito. La entrega de tabletas, la entrega de becas, son asistencialistas, coinciden en esto. Y bueno, para como vemos el presupuesto, también no sé cuánto les voy a alcanzar el siguiente año para seguir manteniendo esta política de resolver o de estar dando los uniformes, las mochilas, que pues es parte de lo que le ha funcionado al gobierno de Márquez. Porque eso es lo que está faltando, un impacto realmente real en la utilización de estas tabletas, que se impacten los niveles educativos y al momento no nos han logrado contestar un método o una respuesta clara sobre cómo está impactando la entrega de tabletas. Y se sigue viendo en redes sociales la gente que las ofrece, que las quiere vender, que las quiere intercambiar. Igual las mochilas y los uniformes, eso sí les sirve a los chavos, pero tampoco es algo que les beneficie directamente o que con eso vayan a incrementar a lo mejor la calidad educativa, que podría ser otro tema a discutir. Así es. Pues bueno, Carmen, muchas gracias. A ti, Javier. Vamos a seguir encima de este tema porque son encuestas que suelen prender mechas políticas. Y vaya que ya lo hizo. Así es. Vamos a hacer un enlace con Carmen Pizano. Hubo actividad en el Congreso de la...